qué onda amigos estamos en la continuación del episodio de seven days to die y bueno he salido en la superficie una vez ya que he recogido algunas cosas la verdad es que no he recogido mucho y como pueden ver nada más ha sido un poco de material piedra más que nada porque los zombies no me dejan hacer nada hay benditos zombies ese traía comida esperen esperen alguien me llega de un lado y la verdad es que es muy importante lutear a los zombies puesto que cada uno tiene puede obtener o más bien puede traer algunas cosas que necesitemos y no todos pero la mayoría y aquí va a ser que iba a ser el campfire y lo que vamos a conseguir o bueno lo que yo trato lo trataré de conseguir va a ser este no sé si una armadura para que no me bajen tanto porque de entrada ya los zombies entran a mi pequeña chocita no les doy permiso pero no les importa y vamos a matar a los hombres que están aquí cerca la verdad es que ya me tienen hasta la patada que nada más están muy cerca de donde yo estoy ahhh no trae nada tú traes algo veamos no pues al parecer no tienen nada y yo me llevo mi campfire y la verdad es que tendremos que ir yo creo que a la ciudad un poco y así sirve que lleno algunos de mis botellas botellas de agua que por cierto las dejé aquí adentro mmm eso explica por qué por qué moría cada rato bueno no morí pero me atacaron y nada más dejen recuerdo en dónde las puse la verdad es que la casita es muy fácil de de tumbar siempre y cuando me hayan localizado dónde acá se pueden estaquear no no me importa me voy a llevar esta porque si voy a necesitar agua y voy a ir caminando para 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 allá sí para allá para ir por el agua y de ahí paso a la ciudad ya si me encuentran los zombies pues que me vengan siguiendo mmmm esperen esperen que lo tuve mal y preparo de una vez mi pistola en dado caso de que encuentre animales cerca que hay que recordar que no todos los puntos amarillos son animales no todos por la gran mayoría si lo es y aquí lo que vamos a encontrar yo creo que son conejos eeeh podré sobrevivir un poco más y la verdad es que vamos a vamos a almorzar bueno mi personaje va a almorzar con su permiso eeeh mmmm que más que más me falta agua esperen esperen aquí tengo una botella ya no ya no las acabamos y voy preparando la otra y nos vamos apurando eeeh ahora entiendo por qué ya no es limpia el agua toda la veo negra no sé si a ustedes chicos les pasa lo mismo y ya llené mi agua ahora voy a ir a la ciudad que está para allá y de paso recojo blueberries cuantas tengo mmmm doce doce necesito mi campo de blueberries pero eso todavía me va a faltar un ratito y vamos a ver que podemos encontrar eeeh yo creo que lo que me interesaría buscar va a ser herramienta herramienta y iron y vamos a ver si me lo puedo encontrar por aquí eeeh pues no pero me lo llevo todo palitos eeeh siento a los perritos cerca de mí y si muere maldito perro no no puede ser me morí ay estúpido y sensual perrito no puedo que me haya muerto adiós vamos a respawnear y a regresar rápidamente por mis cosas mmm ah puedo spawnear cerca de donde me morí no cerca de ¿de donde spawneé? oye estúpido perro como no lo vi mmmmm afortunadamente Tengo un arma Una arma extra Para casos como estos Y la verdad es que me voy a apurar Antes de que me hagan en la noche Ya son las dos Es para allá Porque yo venía por Sí, allá están mis cosas Ahora ya podremos saber en dónde morimos Realmente Solo hay que tener cuidado Y Tengo un arma para pegarle En la cabeza a ese pinche Perdón Vamos, vamos, vamos A ese no lo pelamos Aunque le voy a avisar a sus amigos Y me va a dar un lag a mí Y si ya me dio un lag No sé qué pasó Y aquí hay varios Vamos a ver Ok Muere, 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 muere La verdad es que Mejor voy por mis cosas La estoy regando Muy feo ¿Dónde está el guaguis? Que me mató Ahora sí, güey, ven No puedo creer que me voy a matar otra vez Apenita si me salí con la mía Pero Pero Sí son súper peligrosos Esos perritos Primero que nada Nos vamos a curar Y Y Los vamos a matar No, 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 no Para eso tengo la otra arma Y 60 balas Nada más Cosa de Atinarles Ay Mujer No brinques Ven, 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 ven Ay ¿Por qué brincas? Les juro que les dio en la cabeza ¿Qué es esto? Faker Y Y así vamos de uno por uno Santo Dios Yo me traje muchos Ah Pero los quería matar Yo tengo la culpa Y Ya no tengo con qué curarme Tengo nada más el pickaxe Y vamos a lootear rápidamente Estas pequeñas casas Aunque no tengo ni espacio Para lootear En la grave no me sirve Este tampoco Ese no sé para qué sirve También Este lo voy a tirar Y vamos a ver Qué podemos encontrar Nada 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 El agua es buena El agua es amor Todo Cierro la puerta Aquí cae Sí, 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 sí La cabina de medicamentos Vamos a ver Vamos a ver Gabinete, perdón De medicamentos Dudo que alguien duerma Aquí Ya me voy Vamos a ver No sé si le doy Le di Pero no se murió Bueno, esa casa no Puta Diecinueve Diecinueve Diec... 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 Uh Y más vale que ya nos regresemos a nuestra hermosa casita Antes de que Nos caiga la noche Que es lo más probable Ya no nos va a caer No Ya No Llegamos Que hay en el refri Más agua Que sirva de algo Que sirva de algo ¿Por qué no lo puedo poner ahí? No sé Pero la verdad es que nos vamos a tapar Y agachar No tenemos Como ver Y la verdad es que no veo nada LOL Pero bueno Hasta aquí llegó El episodio de supervivencia Y estamos en la ciudad Yo me despido de ustedes Esperando que les haya gustado Y Que no hayan sufrido como yo La muerte Nos vemos en la que sigue Josh out